Hola yo soy Jackie y bienvenidas a un tutorial de uñas tan fácil que te lo puedes hacer en 5 minutos estas uñas como viste en el título son uñas de Animal Print en tonos neón pastel así que vamos a comenzar no sin antes recordarte que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho completamente gratis y de paso aprietas al lado el botón de la campanita que te avisa cada vez que yo subo un vídeo a este canal cosa que ocurre varias veces a la semana recuerda que si hay links o información de interés te la dejo en la cajita de información de este y de todos mis vídeos siempre pásate por allá porque hay muchos datos útiles también las preguntas o las respuestas mejor dicho las preguntas frecuentes te las dejo abajo en la sección de comentarios y recuerda que si usas el botón de gracias yo te lo agradezco en mi siguiente vídeo antes de comenzar te recuerdo que aquí en el canal tienes un vídeo donde te enseño cómo pintar las uñas muchos trucos pero sobre todo para que no te salgas de los bordes y te queden perfectas en casa voy a comenzar usando en mis uñas una capa de base y tengo una para mostrarte que la acabo de comprar hace muy muy poquito y es esta de Essence que me llamó la atención porque dice que es una base 2 en 1 que puedes utilizar tanto aquí de base como lo estoy haciendo yo como de top coat además en la tapa tiene una etiqueta que dice que el 90% de las personas que la usaron notaron que sus uñas se pusieron más fuertes así que si estás buscando un endurecedor puedes intentar con este una vez que se seque voy con los esmaltes de color y el primero que tengo para mostrarte es este verde precioso este es uno de mis esmaltes favoritos es un tono muy muy bonito porque es como una especie de verde manzana que también podemos definir como un verde pastel neón me encantan estos colores me parecen súper lindos y además esta marca de esmalte me gustaría que pasaras a ver el vídeo que te va a salir en la esquinita de la pantalla porque esta marca la puse a prueba en la sección de una marca una mani y me dio muy buenos resultados así que pásate a ver ese vídeo también y justamente otra de las marcas que estuve probando en esa sección fue esta de Miniso así que puedes pasar a ver ese otro vídeo de la sección una marca una mani para que veas cómo me fue con ellos si estampan qué tal pintan los colores que estuve comprando te dejo el vídeo en la esquina de la pantalla estos son los dos colores que voy a estar utilizando y una vez que se haya secado la primera capa de cada uno de ellos voy a estar poniéndome una segunda aquí como puedes ver me pasé del borde y algunas veces hago eso a propósito con colores muy claros pero no importa porque recuerda que también tengo un vídeo aquí en el canal donde te enseño todos los trucos y productos que utilizo para dejar los bordes limpios y perfectos a continuación voy a comenzar con la parte del animal print y esto lo voy a hacer de nuevo con el esmalte verde y la ayuda de una brochita voy a comenzar por el centro de la uña haciendo justamente la primera mancha y te puedes dar cuenta que no tiene ninguna forma en lo absoluto al contrario es bastante irregular el único consejo que te puedo dar es que puedes comenzar por el centro de tu uña para guiarte y hacer varias formas alrededor varias manchas a su alrededor estas manchas también las puedes variar de acuerdo al tamaño de tu uña en mi caso mi uña es más o menos mediana así que las hice de este tamaño si tu uña es más pequeña las haces más pequeñas y si es más larga pues puedes hacer unas manchas un poco más alargadas o más grandes en este caso yo las estoy haciendo así y recuerda que no tienen ninguna forma en específico son muy aleatorias son muy random y te deben quedar más o menos como yo las hice aquí y este proceso ya que lo tengas en la primera uña pues lo repites en la segunda y recuerda que si no tienes brochitas tengo un vídeo acá en el canal donde te enseño a hacer brochitas para uñas completamente caseras también te enseño a hacer stickers, punteros, etc. así que es un vídeo que no tiene desperdicio y que deberías ir a ver justo después de este deja que tus manchas se sequen un poquito al aire y luego vas a venir con esmalte negro y también con la misma brochita que venías utilizando para que te fijes lo que vamos a hacer a continuación el esmalte negro lo vamos a usar para crear unos pequeños bordes pero estos bordes no van a llegar completamente en todos los lados de nuestras manchitas fíjate que aquí yo estoy siguiendo la forma que tiene cada una y de vez en cuando voy dejando un pequeño espacio vacío a partir de esto vamos a formar nuestras manchitas de animal print y recuerda que no vamos a cubrir totalmente los bordes de nuestras manchitas a veces dejamos un espacio vacío, a veces ponemos una pequeña manchita como un puntito y así lo vamos a ir repitiendo tanto en esta como en la siguiente uña esto mismo lo vas a repetir en la siguiente uña recordando que no vamos a cubrir todos los bordes en algunos vamos a dejar un pedacito vacío en algunos vamos a poner un bordecito más pequeño y en algunos incluso si nos da el espacio dejamos nada más un punto y hablando de puntos si tú quieres dejas esta decoración hasta acá pero también puedes utilizar la brocha y el esmalte negro para hacer algunas manchitas un poco más pequeñas más bien microscópicas y también te puedes ayudar para hacer algunos puntitos muy chiquititos con la brocha y el esmalte esto es para rellenar espacios vacíos ves como lo estoy haciendo acá simplemente para rellenar estas decoraciones y que no nos quede como que tan plain ese decorado de animal print sino que se vea un poco más natural con estas manchitas irregulares y en este video sin querer termino utilizando tres tipos diferentes de top coat el primero para las uñas donde no tengo ninguna decoración con este de boge me puse una capa muy delgada solamente para proteger el color en las uñas donde tengo el esmalte verde y la razón de esto es porque te dejo a manera de tip que los esmaltes o mejor dicho los top coats de boge corren cualquier diseño así tú ya tengas aplicada una capa de un esmalte como este de Born Pretty que es a base de agua y que no corre los diseños y es el segundo que voy a utilizar para las uñas centrales donde están las decoraciones así ya tú tengas una capa de este esmalte se haya secado y encima le pongas una de boge corre los diseños así que les dejo ese tip y por último dejé que esas dos capas se secaran para venir con este que es mi absoluto favorito son los top coats de Sammy que dejan un efecto súper brillante y además quedan como si fueran manicuras de gel así como que bien cubiertas como gorditas ese efecto me gusta mucho y por último recuerda que aquí en el canal tengo un vídeo muy reciente donde te enseño trucos para que tu manicura dure mucho más así que pásate a ver también ese vídeo mientras yo te muestro el resultado final de esta manicura que se hace prácticamente en 5 minutos es súper fácil y además espero que estés viendo también el efecto de top coat que te comentaba que quedan las uñas así como si fueran semi permanentes gruesitas y bien protegidas también espero que te haya gustado mucho este tutorial están súper fáciles de hacer estas uñas y además esta combinación de tonos así como pasteles y neón me encantó recuerda que tienes una lista de reproducción que te voy a dejar en los comentarios con todas las manicuras de 5 minutos que tengo por si quieres buscar algunas otras así en nivel básico te dejo por aquí mi instagram para que vayas a visitarme con el otro contenido que tengo por allá diferentes vídeos de uñas fotitos, etcétera y también te vuelvo a dejar el instagram de GK Shops para que vayas a visitarme por allá también recuerda suscribirte al canal apretar el botón de la campanita y sobre todo dejar ese dedito arriba para saber que te gustan estas manicuras fáciles que te gustan los vídeos los tutoriales y también recuerda que las preguntas frecuentes y todas sus respuestas están en la sección de comentarios los links a la cajita de información si utilizas el botón de gracias yo te lo agradezco en mi siguiente vídeo y por último ya sabes que soy GK y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!